Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diplomacy is not an option. Viene la segunda ola, es un poquito más nutrida. Vamos a tratar de colocar todos los arqueros aquí, en todos los lugares que podamos, para que disparen. Y estos van a ser una salida, pero ordenada por el costado. Mientras los arqueros siguen disparando... ¿Me han quedado arqueros acá? Sí, ahí los vamos a colocar. Vamos a activarle el trance de combate para que disparen más rápido. En realidad puedo... Ahí... Trance de combate, todo... Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios, y ahí van a disparar más rápido. Y vamos a ver si podemos reventarlos sin que destruyan la muralla. Mientras nosotros atacamos por el flanco. Acá. Sí, los estamos masacrando, ¿eh? No nos duraron ni cinco minutos con ese trance de combate. Es brutal, ¿eh? El daño que hace. Así que... Bien. Salir. Salimos acá. Bien. Nos seguimos moviendo nosotros porque... Recuerden que tenemos que limpiar todo el mapa antes de que llegue el último ataque. Porque si no todas las tropas que hay dispersas de campesinos se unen contra nosotros. Y nos pueden llegar a traer bastantes problemas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mejorar ya el ayuntamiento. Para poder hacer las últimas mejoras. Me gustaría seguir levantando más madera. Vamos a meter otro aserradero por aquí. Este aserradero vamos a expandirlo un poquitito. Ahí estamos. Este lo mismo. Lo expandimos. Y este. Este no va a necesitar expansión porque... Este tiene bastantes árboles. Bien. Lo que les decía. Tenemos que limpiar todo el mapa de enemigos para que estos no se unan en la batalla final a la casa de nuestra cabeza. ¿Sí? Entonces. Tenemos que llegar a limpiar esta zona que está justo ahí. A ver si la podemos ver. Ahí. Junto al lado de mi cabeza. De este lado. Ahí. Que está justo del otro lado. Lo que pasa es que presumo que llegaremos sobre el final de esto. Porque en el día 10 ya viene la próxima horda. La tercera. Y realmente puede llegar a ser complejo. La tercera horda ya va a ser mucho más grande. Vamos a ver la investigación. Cómo va. ¿Qué más? El gremio de constructores eleva las calificaciones. 10 de velocidad de movimiento. Bien. Y esto es... Ah. Nos da más 30% de durabilidad de los muros. Estaría bueno. Estaría bueno conseguirlo. Ahora vamos a ver. Estos ya están todos. Despachadísimos. Vamos a... Tratar de ver si aquí no se esconde alguno más. No hay nadie. Bien. Me gustaría tener otra mina de piedra. Para eso tenemos que construirla por aquí, por ejemplo. Ahí está. Porque vamos a empezar a utilizar piedra. Y vamos a meter otra más por aquí. Que saquen toda la piedra posible. Bien. Mientras estos siguen matando campesinos. A eso vinimos. A matar campesinos, señores. Y aquí nos vamos a parar por esta zona. No quedan muchos. El tema es que lo que sí nos queda es mucho trabajo en cuanto a... Ah. Ya tenemos las torres de piedra. Podemos empezar a construir con piedra. Vamos a hacer lo siguiente. Las puertas de piedra. Ah. Necesitan metal las puertas de piedra. ¿Dónde tenemos? Aquí hay. Beta de hierro. En realidad no es metal. Es hierro. Vamos a meter una mina de hierro. Porque lo que tenemos que hacer en principio también es empezar a mejorar ya las puertas. Uf. Hay uno solo ahí. Lo van a masacrar. Siempre hay que tener cuidado de no dejarlos solos. Porque cuando están solos contra la cantidad de enemigos que son. Pueden terminar mal heridos. O muertos. Bien. Nos movemos aquí. Tenemos que cerrar todo esto y todo esto. Es decir, tenemos que hacer una gran pared por aquí. Y aquí el problema es que no llegamos. Aquí sí llegaríamos Justelli a hacer algo. Pero realmente nos vamos a alejar mucho y vamos a tardar más. Vamos a cortarlo por aquí. Ya vamos a construir con esto. Que es muchísimo más duradero. Vamos a poner puertas de madera. Pero luego las vamos a ir cambiando. Y nos movemos hasta aquí. Bien. Y creo... Ah. Ya no tenemos más piedra. No tenemos más nada. ¿Cuánto tenemos? Tres canteras. Podemos mejorarlas las canteras también. Se mejora todo con madera. Ok. Vamos a aguantar la posición aquí. Mientras tanto... Aquí viene otro. Ahí hay un poquito de maderita que podemos agarrar. Agarren esto. Vamos. Ahí está. Vamos a ir a buscar esa madera. De comida estamos bien. Si fuera necesario... Vamos a buscar las bolsitas que han quedado. Que han quedado bastantes. Ahí está. Madera para construir. O en realidad para mejorar... Ah. Pero para ascender de categoría necesitamos dos campesinos también. Podemos mejorar las casas. Eso sí. Vamos a ascender un par de casas de categoría. Para que guarden más... Para que puedan venir más campesinos y ahí empezar a subir. Porque tampoco nos quedan demasiados días para enfrentar la próxima horda. Bien. Quedó uno solo. Que no... Que está aquí. Está justo. No lo ven. Está tapándole el micrófono. Pero... Vamos a ir a buscarlo. Acá está. Esto. Listo. Muerto. Tenemos que cerrar esto también. Y no veo... Ahí viene una pequeña horda. Que esto me parece que se spameó solo. Vamos a ir contra acá lo antes posible. Me parece que lo spamearon solo cuando... Cuando limpiamos todo el mapa. Lo spamearon. Sí, porque si no... Estos no estaban por ahí. Ya habíamos revisado todo. Rebelde con guadaña. Rebelde con guadaña. Rebelde con orca. Vamos, 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 vamos. Van directo al centro. Bueno, van a destruir el granero. Que tampoco me hace demasiada gracia. Vamos. Disparen. Disparen. Maten. Disparen. Listo. Ahí está. Quedó uno solo. Muertango. Bien. Esto va... Van lento construyendo. Pero va... Vamos a seguir con las paredes. Vamos a poner ya una puerta de estas. En este sector. Hay que poner puertas regularmente. Cada cierto espacio. Porque si no, si tenemos que hacer una salida. No tenemos. Y lo que veo es que necesitamos quizá otra mina de piedra más. Lo que pasa es que no tenemos campesinos. O trabajadores, mejor dicho. Y no tenemos tampoco recursos todavía para seguir subiendo aún más. ¿Qué más podemos construir? ¿Qué tenemos aquí? Hospital. No, no. Casa de sepultureros. Casa de constructores. Universidad. Acelera la investigación. Ah, muy bien. Esto ya está. Aquí en población. Más dos personas viven en casa. Oh, esto está muy bueno. La fuente. Vamos a hacer que dos personas más vivan por casa. Aquí me agarra tres. Aquí me agarra como... Aquí. La ponemos aquí. Y agarra todas estas. Van a ser más dos personas. Esto es importantísimo. Para sumar un poquitito. Y ya viene... Ya está la próxima horda. Ahí marcada. Que viene en 2 minutos 53. Vamos a movernos para esta zona. Presumo que harán lo mismo que la otra vez. Lo que pasa es que ahora lo van a hacer... Digamos, si van a hacer más. Esto se puede mejorar. A ver si podemos mejorar solo esta pared. Ahí está. Sí. Ya están para mejorar. ¿Podemos mejorar esta puerta? No. No tenemos todavía disponible. Ok. Acá. Mientras sigue. Lo que estoy viendo es que nos faltan constructores. Nos faltan un montón de constructores. 2, 18. Ah. El problema es que no lo hemos priorizado esto. Está a 21. Podemos seleccionar todo. A ver. Y lo priorizamos. Sí. Así vienen a hacer esto antes que cualquier otra cosa. Este está a 7. 2, 1. Sí. Que vengan a construir esto antes que las casas. De hecho, creo que ya ahí fueron. Un, 2. Y 1, 2. Y me queda el otro que anda por ahí. Primero construyen y por último van a ir a reponer, digamos, a reparar las cosas. Entonces prefiero que hagan este muro un poquito más fuerte antes que lleguen las hordas. No podemos meter más espadachines. No podemos meter más espadachines ni nada porque no tenemos campesinos tampoco. Vamos a hacer los que esperen por aquí para hacer una salida en cuanto podamos. Y esto es todo por aquí. Por las dudas de que den la vuelta. Porque si dan la vuelta tenemos que reposicionarlos. Y si están afuera vamos a tardar muchísimo menos. Bien, lo único que nos han quedado son las puertas. Que podríamos ascenderlas también. Y ponerlo en prioridad 1. Bien. Esto habría que repararlo. Campo de tiro adicional. Lo que pasa es que hay tantas cosas. Reparación automática y desactivar. ¿Por qué? ¿No está activada la reparación automática? Ahí está. Ahí está activada. No sé por qué se desactivó entonces cuando hicimos la actualización del juego seguramente. Porque la habíamos activado me parece. ¿Vamos a hacer algún tipo de mejora más? Sí. Muro de piedra, torre de piedra y torres masivas. Fuerte de piedra más 30% de durabilidad. Esto me gustaría. El tema de que nosotros no llegamos por los costes. Esto es para todo lo de madera. Y esto necesitaríamos 90. ¿Cuánto tenemos? 43. Ok. Falta un poquitito todavía. Metalé todavía tenemos varias cosas en construcción. De hecho tenemos toda la... Lo que es la pared de este lado. Estamos acumulando bastante madera ahora. Eso es lo que veo. Y realmente no sé si necesitamos tanta madera ahora. Sí podemos utilizarla para construir casas. Ahí, unas 3 casitas. Porque ahora lo que necesitamos es más piedra. Ahí está. Tenemos 18 disponibles. Vamos a meterla entonces con una mina de piedra 2. ¿No es el lugar? Ah, aquí hay un re-bug. Porque nos pone... Ahí está. Ah, no. Ahí nos dejó. Ahí nos dejó. Bien. Parecía que no me dejaba construir. Pero al final me dejó. Vamos a ver por dónde aparecen. Por ahora nada. Ahí vienen. Bien. Vienen por este lado. Todos aquí adentro. Perfecto. Todos a las paredes. Ahí. Y el resto aquí adentro. Y los poquitos que quedan. Que van a ser un par. Ahí. Vamos a... Ya a poner lo que es el trance de combate. Trance de combate. Trance de combate. Y esto vamos a esperar un poquitito. A los demás. De hecho aquí ya podemos hacer una salida. Vamos a ponerlo por ahí. Porque no están dejando que se acerquen. Y me quiero guardar estos para cuando se acercan. Y tengamos que hacer algo de daño... Un poquito más fuerte. Vamos ahora sí a meterle con estos. Y ahora sí. Trance de combate para estos. Estos tienen la habilidad pasiva. Reflejo de mangosta. Pero no tienen ningún otro tipo de habilidad. ¿Verdad los van a despachar rápido? Sí, sí, sí. Ya están. Están todos muertos. Están todos muertos, señores. Bien. Tenemos que construir como si no hubiera un mañana, señores. Desarrollo de la ciudad. Vamos a poner otra casa. En realidad podemos mejorar esta casa de constructores. Sí, la mejoramos. Y así agregamos dos constructores más. Y creo que con eso vamos a ir bastante bien. Vamos a terminar de cerrar esto. Porque esto sí nos ha quedado sin cerrar. A ver si podemos mejorar las paredes. Sí. Ahí estamos. Y ya que no tenemos piedra, vamos a cerrarlo con lo que tengamos. En este caso pared de madera. Ahí está. Digamos, si no tenemos piedra, utilizamos lo que haya, señores. Ahí. Y hasta acá. Vamos a también poner una torre. En esta zona. Esta zona está bastante bien. Esto me da un poquito de miedito todavía. Vamos a cerrarlo. No deberíamos tener ningún espacio libre. Lo cerramos todo con madera, que es lo que nos sobra ahora. Pero luego, si podemos, lo vamos a ir cambiando. Puerta de madera. Tenemos que poner puertas, sí o sí, para hacer salidas. Una va a ir por acá. Otra por acá. Y otra finalmente aquí. Y aquí ponemos una de estas torres más grandes. Bien. Estamos listos. Lo que sí, vamos a reagrupar las tropas en algún lugar central. Y aquí, aquí. Yo siento que va a venir por aquí. Nunca recibimos un ataque. O el primer recibimos por ahí. No me acuerdo. No, no recibimos ninguno por esta zona. ¿Podemos mejorarla? Sí. Podemos mejorar un poquito. Algunas más. Vamos a poner esto en prioridad. Para que, antes de cualquier cosa, vengan a... A reparar. Y lo que quiero hacer es sacar todos los arqueros y demás. Agruparlos en esta zona. Para ver para dónde tenemos que correr. Tenemos, sí, todas las... Lo que serían los puntos estos. 51. Lo que no sé si se... Acumulan de partida a partida. O si vuelven a cero. Eso. No lo hemos visto todavía. Y para desbloquear, por ejemplo, el guerrero con hacha. Necesitamos cuartel 2. ¿Podemos? No, nos falta 50 de piedra. Falta piedra, eh. Esto no tiene más piedra. Ese es el problema. No hay piedra que extraer. Ok. Vamos a destruir esto. ¿Este lo podemos subir de nivel? Sí. Este. También. Y aquí no han venido a construirlo. Ese es el problema. Y por eso también estábamos sacándomela. Opa. Vienen, vienen, vienen por aquí. Vienen algunos. No son muchos. Pero vamos a movilizar. Esto tendremos que haber construido una atalaya en esta zona. No me di cuenta. En algún momento lo pensé. Y después me olvidé. Encima esos muros de madera van a sufrir. Vamos a poner una atalaya en esta zona. Mientras movilizamos las tropas. Todos aquí afuera. Vamos. Ustedes vengan para aquí. De hecho están sufriendo un montón los muros, eh. Casi tirados abajo. Bien. Llegamos. Hay muchas cosas por mejorar. Y terminar de construir. De hecho. No han terminado de construir esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a agregar otra casa de constructores. Vamos a ponerla aquí cerca. Vamos a ponerle en prioridad uno. Para que construyan lo antes posible. Aumentamos el radio. Y estamos. Esta está en prioridad 85. Vamos a ponerle uno. Dos. Y esta le ponemos ahí. Porque prefiero que vayan a buscar la piedra. Antes que cualquier otra cosa. Esta casa ya no tiene más comida. Vamos a buscar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar uno. Alguno. Por ejemplo este. Que venga a buscar estos puntitos de por aquí. Porque estamos gastando 102 por día. Y de hecho estamos solo. Produciendo 64. Estamos produciendo bastante poco. Pero como queda solo la última. No quiero seguir sumando más. Gente para el amorfi. Sino que prefiero sumar. Por ejemplo espadachines. O más arqueros. Para el último ataque. Que es en el sol 13. Así que. Faltan dos soles nomás. Vamos a tomar un poquitito de agua. Movete para acá. Vamos. Movete para acá. Antes como dato. Que les cuento. El jugo no se podía pausar. Entonces. Por momentos. Resultaba muy difícil. Muy difícil. Llevar adelante las cosas. Porque. Si uno no puede pausar. No puede determinar. Bueno. Las tropas para aquí. Las tropas para allá. Se armaban cosas. Bastante difíciles. De llevar. Una de. De los aciertos. De los desarrolladores. Fue introducir la pausa. En el juego. Bien. ¿Cómo va esto? Bien. Me gusta. Ascendemos de categoría. Esto también. Esto también. Acá. Hay que mejorar algunas. Estar. Y esta. Esta ya debe estar trabajando. Están trabajando. Esta casa de los constructores. Esta viniendo a buscar comida. Por todos lados. Tenemos 84. Y tenemos que juntar 126. Nos quedó algo más de comida. En algún lugar. Sigue acá. Y vienen de dos flancos Vienen de aquí y del otro Ok, el otro puede estar controlado solo con arqueros Así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a mover arqueros hasta acá Una parte, digamos, los otros ahí Y estos se vienen todos para este lado Vamos a tener que mejorar sí o sí esto Vamos a ponerle el nivel 1 De mejora y lo que me gustaría aquí es Aquí entran 9 tiradores, aquí entran 9, es lo mismo Es decir, podemos construir una torre de piedra aquí Sí Bien, y lo que tenemos que meter son más arqueros Sí, muchísimos más Ahí estamos Aquí, estos están llegando Todos adentro ¿Aquí hay algunos? ¿Dónde están atacando? Están atacando de este lado Aquí Oh Nos están atacando por el mismo lado Está como spameando Spameando tropas al azar el juego Eso no lo sabía Que podía llegar a suceder Pensé que eran solo los ataques y ya Este para acá Bien Y este lo mandamos para esta zona Aquí nos van a quedar Estos Y estos van a ir para aquí adentro A esperar Lo que no sé Estos van a tirar abajo todo Sí, sí, sí Van a tirar abajo Las cosas Vamos Disparen Disparen Bien Bien, se ensañaron con la Con la muralla igual Vayan para atrás Vayan para atrás Porque estos los matan Ah, me olvidé de la catapulta Oh Eso es bueno Eso es bueno Lo que no sé La catapulta es O la ponemos de un lado O la ponemos del otro No puede estar Porque no va a llegar A cruzar el mapa Vamos a traerla de este lado Estos ya pueden entrar aquí Ojo, ojo Que no quiero que me maten Unidades Mis señores Explodeos informan Que los rebeldes De todos los campamentos Restantes Se están reuniendo A la hora de ataque El enemigo está reuniendo Toda su fuerza Para un asalto decisivo Ok Queda uno solo aquí Vamos a reconstruir Esto igual Si es que podemos Ahí está Bien Y ahora estos Vengan para aquí Aquí Estos por aquí Y estos aquí Listos para hacer la salida Si fuera necesario Esto lo vamos a poner en uno Que vengan a construir Mientras siguen construyendo Muralla Aquí no tenemos para hacer Ninguna salida Pero confío Confío en que Estos arqueros van a poder Al menos demostraron Tener mucha mucha fuerza De ataque Quizá le metimos Demasiado rápido Las habilidades Estas especiales Y por otro lado Nos queda tiempo Para mejorar algo No Por ejemplo La durabilidad Hubiera estado bueno Pero tenemos Nos falta 90 Tenemos que llegar A 90 de piedra No nos falta mucho Pero No creo que lleguemos Porque aparte Es en 39 segundos Y la mejora Tarda 3 minutos Vamos a terminar Este capítulo Con el ataque Por supuesto Así ya Hacemos lo último Un cardumen de peces Fue capturado Bueno No le vamos a poder Dar de comer A todo el mundo Al día siguiente Pero Por un día No pasa nada Bien De hecho Estamos terminando Hemos terminado Todo el Esto lo podemos Destruir Ok Hay hambre en el asentamiento Podemos aguantar un día Con esto Podemos aguantar un día Que es lo que va a tardar Que es lo que va a tardar En Despachar a toda esta gente La victoria es nuestra Si la defensa del castillo resiste Ok Perfecto Aquí Cuartel Vamos a meter más Todos los que podamos Ah No tenemos más comida Uf Es brutal esto Esta ola parece más pequeña Quizás más larga Vamos a Vamos a activar La habilidad Porque Necesitamos meterle Meterle punche a esto Estos van a salir Creo que si A ver Podemos ponerlos así Ahí están Están saliendo a poquito Están saliendo a poquito Y aquí Y aquí vamos a Ponerle la habilidad A estos primeros Y vamos a hacer una cosa Que los apoye en esto Porque Ya se viene Se viene duro Se viene duro Y Uno Dos Tres Vamos a Apoyarlos con estos también Bien Como estamos aquí Hicieron una salida Ahí tenemos algunas bajas Hay uno Dos Quedaron muertos Pero esto ya está Esta zona ya está Bien Movemos a los arqueros Lo más rápido que podamos Para aquí A estos espadachines también Que vengan para aquí Todos que salgan para aquí Y estos poquitos También para aquí Igual creo Creo que vamos a conseguir Vencerlos Antes que lleguen el resto De las tropas Los muros estos Aguantan un huevo Pero un huevaco Comparado con los de madera Y realmente ya Ya casi no No tienen tropa Bueno Bien planteada la defensa Bien planteada Este no lo muevo Porque no va a llegar Al otro lado Ahí está Conseguido señores Vamos a tomar un poquito de agua Una victoria Con mi 1200 Y se me fue La tapa de la botella 1222 Enemigos muertos Bastante Bastante bien Bien Tenemos Felicidades Mi señor La revuelta Ha sido Aplastada Campesinos Sobrevivientes Aceptan pagar impuestos Vamos Pasemos a temas De actualidad Bien A ver Que es lo que pasa Capataces Mi señor Exageró las celebraciones Una taberna Fue incendiada Bueno También llegó Una paloma Con un mensaje De su tío Las revueltas Campesinas Parecen estar sucediendo No solo aquí Bien Revueltas por todos lados Es una revolución Pero literalmente En todas partes Mi señor Su tío le ruega Me encanta que no hablen Ir inmediatamente A Penderine Y ayudarlo a lidiar Con los rebeldes Ok Será el próximo objetivo Bien Vamos a dejar nosotros Por aquí Y nos vamos a reencontrar En la próxima Emisión Les dejo un saludo Grande a todos Que Estén bien Chau chau